Sí, mirá qué cosa increíble, ¿no? Que Gardel nunca cantó un cantompe. Entonces al negro, Rada, se le ocurrió hacer un cantompe para Gardel. Tengo un cantompe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí. Solo su voz me ponía feliz, lindos sombreros tenía Gardel. Blanca sonrisa como un clavel, cuantos candompes yo quise oír. Interpretado por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejea, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores a un tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamborín, suavemente me decía que calor hace el abril. ¡Suscríbete al canal! Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel, cuantos candompes yo quise oír. Interpretado por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores a un tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamborín, suavemente me decía que calor hace el abril. Suavemente me decía que calor hace el abril. Suavemente me decía que calor hace el abril.